¡Viene el gol de Gaby! ¡Ahí va el gol de Gaby! ¡Espectacular! Sensacional, ¿no? Sensacional, sensacional. Lo voy a dejar por aquí otra vez para que lo podáis ver. Voy a dejar el volumen un poquito bajado del ambiente. ¿Qué coño? Lo dejo otra vez alto. Para adelante, tú. ¡Viene el gol de Gaby! ¡Y ahí viene! ¡Ahí va a venir el gol! ¡Sensacional! Jean Maniet, sensacional, corresponsal que nos hace eso el trabajo de estar ahí en el campo y encima filmarlo bueno, brutal, brutal, brutal lo voy a dejar por aquí para que lo podáis ver una vez más esta vez sin sonido mientras ponemos de nuevo el sonido ambiente ¡Ahí estás! ¡Perfecto! ¡Muy bien! Espero que os haya gustado esta imagen que nos traía Jean Maniet ¡Espectacular! Minuto 62 y medio el jueves el Brighton correcto, el jueves el Brighton en la Copa de la UEFA que por cierto ha marcado el PSG el 2-0 el PSG ha marcado el 2-0 seguimos en directo ¡Ahí está Fermín! ¡La pone el corazón del área! ¡La despeja Toby! ¡Se la queda Uriol Romeu! con mucha calidad controla la devuelve atrás ¡Fenomenal! 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 ¡Fenomenal!